Nosotros, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto. ¿Todo bien? Buenos días, Claudio. Un gusto para mí poder compartir unos minutos con ustedes. Esta vez nuevamente de forma presencial, como hacía meses que no se podía hacer. Así que para mí es un doble gusto. Ojalá que lo podamos seguir haciendo porque, bueno, eso nos llevaría hacia la nueva normalidad, entre comillas, ¿no? Pero bueno, estas situaciones que se vienen dando. ¿Cómo vas siguiendo, Carlos, este tema de la pandemia, estas entradas, las salidas, las restricciones? ¿Cómo lo vas? Vos que sos un hombre que tiene que viajar mucho por el tema, bueno, en este caso, tema campaña. Contanos cómo vas siguiendo estas cuestiones, la gestión del gobierno. A ver, digo, yo fui muy crítico y soy muy crítico de lo que sucedió hasta aquí en el sentido de cómo el gobierno encaró este proceso. La Argentina tuvo resultados pésimos en comparación a otros países en cuanto al manejo de la pandemia. Pareciera que muy lentamente y con enormes dificultades viene avanzando el proceso de vacunación en nuestra población. Por suerte eso se está empezando a normalizar cuando dejamos de lado algunas cuestiones ideológicas que no tuvieron sentido. Nos embarcamos con la Sputnik, con dificultades enormes para conseguir la segunda dosis. Ahora estamos haciendo el análisis para ver si completamos la segunda dosis con vacunas de otras características. Pero bueno, tal como estaba previsto, se terminó de vacunar en el hemisferio norte durante el primer semestre, durante el segundo semestre aparecieron las vacunas con mayor cantidad. Eso posibilita que Argentina empiece a tener un nivel de vacunación más acorde y eso obviamente genera una baja en los niveles de internación y mortalidad, gracias a Dios. Más de 100.000 muertos hemos tenido en nuestro país. Todos hemos perdido algún familiar o algún amigo cercano por este flagelo, lo cual ha provocado enorme dolor desde el humano, desde lo personal y desde el punto de vista económico consecuencias terribles. Con cierres de pymes, de pequeñas empresas, con pérdida de empleo, que recién empezamos a transitar un camino hacia la normalización que va a llevar un largo tiempo en Argentina, no menos de dos años para volver a niveles de normalidad. Bueno, todo eso ha generado un enorme impacto en nuestra sociedad. Estamos todavía intentando hacer aparecer esta anormalidad como una nueva normalidad, pero todavía estamos con dificultades para generar reuniones sociales, familiares, etc. Y en ese sentido el gobierno tampoco ha dado el mejor ejemplo. Pero bueno, digamos, más allá de lo que serían las críticas, digamos, yo aspiro a que entre todos reconstruyamos la esperanza. Todos necesitamos nuevamente volver a tener un horizonte de futuro, sino es imposible convivir con este proceso. Este proceso se sale con esfuerzo, con dedicación a salir de este pozo, pero centralmente reconstruyendo esperanza y un horizonte de futuro para la gente. Bueno, me parece que eso es lo que hay que construir en este momento. Ahora, esa construcción está atravesada lamentablemente por la grieta, ¿no? Que lo han utilizado los dos sectores. ¿Se puede volver a reconstruir, Carlos, con esa grieta en el medio? No, la grieta es mala. Pero la han utilizado todos. Sí, obviamente, digamos, los extremos existen en todas partes. En un lado, en el otro, digamos, por eso hay grieta. Y los extremos justamente se alimentan de esa grieta. Bueno, espero que en este proceso los argentinos como ciudadanos elijamos en el ancho camino del medio, digamos, en aquellos que son más racionales, que apuntan a construir este horizonte de futuro para todos. Me parece que las señales como sociedad las tenemos que dar nosotros y ahora, digamos, estamos empoderados a través de nuestro voto para definir las nuevas conducciones. ¿Manes? Es un soplo de viento fresco, digamos. Manes es un hombre que no viene de la política tradicional. Es una persona muy conocida porque tiene un prestigio académico como neurólogo, como científico enorme a nivel internacional. Y se ha involucrado en un proceso, lo cual no es sencillo, no es fácil que figuras de ese nivel se involucren en procesos de estas características. Me parece que hace un esfuerzo y un aporte enorme, digamos, para renovar desde su lugar la actividad política, en un proceso de renovación que encaró mi partido, la Unión Cívica Radical, pero que no es solamente la Unión Cívica Radical. Nosotros somos un espacio que está conformado por radicales, por peronistas, por gente del PRO, por independientes. Es una cosa mucho más amplia que un partido tradicional que expresa una mirada sobre el futuro y obviamente tiene un proyecto que él ha venido planteando y desarrollando a lo largo de charlas en todo el país y que ahora tiene la oportunidad de llevarlo adelante a través de una plataforma electoral en donde se somete por primera vez también a la voluntad de la gente. Bueno, la gente es la que va a definir si tiene que ocupar un rol protagónico, preponderante o no. Recordaba el gobierno de Mauricio Macri donde se veía un perfil muy técnico, ¿no? Y quizá no con la experiencia política necesaria, necesaria además de ese perfil técnico para gobernar. ¿No le pasará a Manes lo mismo? Digo, ¿logrará armar equipo alrededor de él para que esté cubierto ese aspecto también? Bueno, nosotros estamos intentando brindarle eso. Él integra una lista que tiene figuras sumamente interesantes. La segunda en la lista de diputados nacionales es la vicerectora de la UNOVA, de la Universidad Nacional del Noreste de la Provincia de Buenos Aires. E integra esa lista también una prestigiosísima académica, licenciada en ciencias políticas, relaciones internacionales y demás, la que maneja las ciencias políticas de la UBA, Elsa Allende Rosas. También integra en esa lista figuras de experiencia como Emilio Monzó, digamos, ex presidente de la Cámara de Diputados. Un gran rodaje político. Un gran rodaje político. Margarita Stolbizer, que es otra de las figuras que ha sido una figura muy importante en este marco en la Provincia de Buenos Aires a nivel nacional. El propio Fabio Keklaz. Pero vos, él se tiene que dejar, digamos, huir de ese espíritu. Pero yo, por lo menos, la experiencia personal que tengo por la relación que genera mi rol en el radicalismo y la relación personal que tengo con Facundo, sé que es un hombre que escucha, que presta atención a lo que se le plantea, que obviamente tiene su propia impronte, personalidad, digamos, estamos hablando con alguien que no lo va a llevar de las narices de nadie, pero que es una persona que, como su propio formato, digamos, la realidad es, él es un científico. Los científicos están preparados justamente para hacer un diagnóstico a partir de distintas variables y hacer un análisis completo de las variables y de todas las alternativas. Por lo tanto, su propia formación ayuda a que él sea una persona que escuche y... Te iba a decir, los ingenieros también tienen una formación similar. Así es, así es. Los ingenieros, sobre todo los ingenieros civiles. Estaba haciendo la comparación con... Con Mario. Exactamente. Carlos, ¿cómo estás viendo la campaña de las PASO y cómo estás trabajando vos, fundamentalmente? Porque sé que estás viajando bastante. A ver, yo soy, actualmente estoy como presidente de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical, que es un rol central, obviamente, en todo el armado partidario. Y como tal, participé en el cierre de todas las listas, digamos, de candidatos a diputados nacionales, en las ocho secciones electorales de la provincia, donde hay que elegir legisladores provinciales, en algunas senadores y en otras diputados. Intervine en cada uno de los 135 distritos de la provincia, en donde en algunos distritos tenemos dos o tres listas, en otros hay una sola. Ahora hay que definir el proceso de lo que se dice el pegado, digamos, de qué listas van a tener acceso, o el apoderado partidario le va a dar acceso a la lista completa, o van a tener que competir con lista corta, digamos, la paso, lo que posibilita es que cualquiera pueda presentarse al proceso electoral. Ahora, quien define si vos vas pegado a la lista provincial o nacional es el apoderado del nivel superior. No es una decisión individual de cualquiera que se presenta en la elección. Bueno, todo eso obviamente necesita un armado, al igual que todo lo que es la complejidad de una campaña, digamos, por ahí para la gente común no tiene ni le interesa ni tiene por qué interesarse en una cuestión de estas características. Pero vos pensás que es un armado sumamente complejo, que hay que organizar, hay que generar los pasos necesarios como para que los candidatos tengan una presencia de acuerdo a lo que sería una fórmula polinómica que tiene que ver con la cantidad de electores que hay en cada distrito, con lo que son de alguna manera cabeceras de cada una de las secciones electorales, lo que son los 38 distritos en la provincia donde está concentrado el 80% del electorado, del total de la provincia, digamos, bueno, hay todo un armado sumamente complejo que hay que trabajarlo, eso requiere de gente que conozca el territorio, pero que además que conozca a los actores. Si no, podés poner a cada candidato, lo podés poner en una trampa mortal en cada uno de los distritos. Entonces, digamos, todo eso hay que trabajarlo y en eso yo tengo una enorme tarea por delante. ¿Qué se define, Carlos, en estas elecciones, primero las PASO, después las generales, qué se define pensando de acá dos años? ¿Se van perfilando candidatos presidenciales? Sí, a ver, todo se define. Bueno, hace algún tiempo en una entrevista que tuvimos acá hablábamos de las PASO y yo les decía el impacto que habían tenido las PASO en ir concentrando la oferta electoral para evitar la enorme dispersión que había en la política argentina y que aún hay, digamos. De hecho hay infinidad de propuestas y demás, que está muy bien eso desde el punto de vista democrático, generalizado, pero después se tiene que ver con otro equilibrio que hay que tener, que es la gobernabilidad. Cuando vos tenés una multiplicación de bloques en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, cuando tenés una multiplicación de bloques en un consejo deliberante o en el Congreso de la Nación, prácticamente no se puede sacar ninguna ley, digamos, o es muy difícil generar los consensos cuando hay más caciques que indios. En ese esquema, digamos, las PASO de alguna manera son un catalizador, un ordenador. Decíamos que no se elegía nada, bueno, ahora se eligen muchas cosas en la PASO. De hecho, en el caso de la PASO en la que nosotros estamos interviniendo, que es dentro de Juntos, dentro del espacio de Juntos, hay una discusión en donde el radicalismo reclamaba un rol de protagonismo mayor en el proceso de toma de decisiones. Bueno, eso se está dando y obviamente, digamos, finalizado el proceso, no va a ser el mismo, el rol del radicalismo de antes al de posterior a la PASO. En ese mismo esquema, digamos, empiezan a perfilar determinados candidatos que se vislumbran como potenciales candidatos del 2023. Estamos frente a una elección intermedia que de alguna manera marca un plebiscito respecto a la gestión que se está llevando a cabo, pero también marca una impronta para lo que viene. Y eso de alguna manera ayuda a posicionar. Bueno, en este esquema se están definiendo potenciales candidatos del 2023. ¿Cuáles son? Por ejemplo, para intendentes en muchos distritos. No, 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 pero digo, a nivel nacional, pensando en presidencia. Ah, a nivel nacional vos tenés, bueno, la RETA va a reafirmar o no su rol como potencial... No, no depende exclusivamente de Santini, porque a veces tendemos a una simplificación, a una reducción enorme. No depende exclusivamente. Por supuesto que influye, tiene un porcentaje de influencia. Depende del resultado que él mismo obtenga en la Ciudad de Buenos Aires, depende de qué es lo que pasa en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza. O sea, digamos, el país no es solamente Buenos Aires capital, tampoco es solamente la provincia de Buenos Aires, pero tienen influencia. Lo que pasa es que en algunos casos es determinante, y en otros casos, como se da a resultados parejos en esos distritos, lo determinante no se produce así, sino que se produce por ahí en el resultado de Córdoba, en el resultado de Santa Fe, en el resultado de Mendoza. El país es más grande que lo que por ahí nosotros vemos como universo. El candidato está bien que pueden pasar cosas ahora en las elecciones, ¿no? Pasaron cosas, diría el expresidente. Pueden pasar cosas, pero el candidato del radicalismo hoy, ¿es Manes? Manes es uno de los potenciales candidatos. Gerardo Morales es otro de los potenciales candidatos. Alfredo Cornejo es otro de los potenciales candidatos. Mario Negri es otro de los potenciales candidatos. Digo, vos no te olvides que es probable que todos esos, Gerardo ya tuvo la elección en Jujuy y ganó. Gustavo Valdés es otro que tiene la elección en corriente, también es potencial ganador. Alfredo Cornejo puede venir con un enorme triunfo desde Mendoza en su candidatura a senador. Mario Negri puede venir con un enorme triunfo desde Córdoba con su candidatura a senador. Facundo Manes se puede plantear o plantar como candidato con un resultado electoral muy importante en la provincia de Buenos Aires y por su peso específico, la provincia de Buenos Aires me refiero, va más allá de si ganó por dos puntos o perdió por dos puntos, digamos, es una masa electoral tan importante que puede tener un grado de influencia muy fuerte, digamos, a la hora de definición. Lustó es otro potencial de este candidato. Bueno, por suerte el radicalismo a partir de este proceso de renovación y de fortalecimiento que se ha dado en todos estos años, aparece con cuatro, cinco, seis candidatos potenciales que cualquiera de ellos podría ser perfectamente quien encarne un proyecto presidencial. Además del resto de los socios del espacio, digamos, la RETA es un caso que, bueno, habrá que ver cómo evoluciona, quién está mejor posicionado y eventualmente en una nueva paso definir quién es el liderazgo, quién ejerce el liderazgo de ese proceso. Digo, para eso están las elecciones, lo que antes eran las elecciones internas, ahora son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La gente es la que define los liderazgos, no los dirigentes. Si no, sería muy fácil, no es tan sencillo. Digamos, la que define los liderazgos es la gente. Estamos hablando con Carlos Fernández, diputado nacional, y a nivel local, ¿cómo seguís la interna? De cerca, digamos, obviamente tengo... ¿Tu corazón está con Mario? Sí, está claro, yo pertenezco a ese espacio, he estado siempre en ese lugar. Mario es un amigo al que conozco desde la infancia. Él es mayor que yo, pero fuimos al colegio juntos. Y lo conozco desde toda la vida. Integramos el gobierno de Miguel Lunghi juntos, fuimos parte de su primer gabinete, por lo tanto, tengo vivencias de toda una vida. Además de compartir ideales y valores, lo conozco toda la vida, por supuesto, que es un amigo. Tengo el enorme respeto por el resto de los candidatos del espacio. Trabajo para que la competencia se haga en forma leal y equiparable o equivalente, porque ese es mi rol como autoridad partidaria. De hecho, lo hice. Intenté en algún momento que hubiera puntos de acuerdo. ¿Trabajaste en eso? Trabajé para eso. Bueno, no se dieron. ¿Qué faltó, digamos? ¿Por qué no hubo acuerdo? Porque, digo, me parece que hay una competencia por liderar el proceso, bueno, y es natural y legítima. Yo no me, digo, el muerto no se va a quejar del degollado, digamos. La realidad es que es la misma competencia o la misma ambición o las mismas ganas que tuve yo en cada momento de mi larga trayectoria política. Por lo tanto, digo, yo no voy a quejar o voy a poner cargos en los demás de lo que yo mismo hice. Lo que por ahí uno, corrido de la escena, intenta es transmitir de alguna manera un consejo, una alerta. Bueno, la cuestión no se tiene que salir de madre ahora. La competencia es absolutamente legítima. Y los liderazgos no lo definen los dirigentes, lo define la gente. Entonces, someterse al voto de la gente me parece que es lo más democrático, lo mejor que hay. Y si eso se hace de una manera respetuosa, educada, cumpliendo reglas con determinadas formalidades, no tiene por qué dejar heridos. Al contrario, eso potencia a los espacios, no los comprime, ni termina achicando a una resolución entre cuatro dirigentes, lo que por ahí tiene que resolver miles. Bueno, acá no van a resolver miles. ¿Has charlado con el Intendente últimamente? Ayer compartimos una reunión por Zoom que tuvimos con Maxi Abad, el Presidente del Partido, quien te habla, y los 31 intendentes radicales de la Provincia de Buenos Aires, estuvimos juntos en un Zoom ayer por la tarde. Bien. Hay varios mensajes, bueno, ahora en un ratito vamos a tratar de leerlos. Carlos, pero digo, más allá de estas cuestiones de reuniones formales, por ahí es difícil, nada, semblantear en este caso a alguien que conoces tanto como al Intendente Lunghi. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo seguís en estos últimos años de su mandato? Lo veo bien. A ver, digo, Miguel, ha sido un gran conductor de tormenta, digamos, en el medio de esta pandemia. Hay que conducir un proceso de estas características sin que se te vaya a pique el barco. Digo, había hecho esfuerzos enormes, digamos, todos lo conocemos, Miguel, sabemos de su predisposición por los temas de salud, por su propia impronta y formación personal. Había hecho inversiones a lo largo de mucho tiempo, que había colocado a Tandil en un lugar distinto, al resto de los distritos de similares características. Me parece que todo eso terminó rindiendo frutos, digamos, esto se podría ver desmadrado, por suerte estuvo contenido con todas las desgracias que hemos pasado, digamos, todos los sinsabores y problemas que hemos atravesado, pero me parece que en lo más difícil de la tormenta siempre existió una conducción manejada por Miguel y el equipo de gobierno que permitió que Tandil saliera a flote. Sigue siendo Tandil una de las ciudades distintas. Yo lo recojo a diario, recorro toda la provincia de Buenos Aires, parte del país. La realidad es que uno recoge permanentemente miradas de admiración, preguntas, derivo cosas al equipo de gestión municipal. Es un faro, digamos. La realidad es que Tandil se transformó, como en algún momento fueron otras ciudades, en un faro que miran otras, otros, para ver cómo se hizo, qué pasó, a qué se debe, cuáles fueron los aciertos y también los errores, porque de eso se trata. Y en ese sentido me parece que Miguel está culminando una etapa brillante, como creo que ninguno de nosotros tiene registro en la historia, de una transformación de la ciudad, hay que acordarse de lo que era la ciudad hace 20 años atrás, 18 años atrás, y lo que es hoy Tandil. Lo acompañaste muy de cerca en los primeros años de sus mandatos. Los primeros seis años. ¿Te imaginás los últimos dos años acompañándolo también de cerca? No puedo, no creo, porque tengo responsabilidades. La realidad es que hace muchos años yo tomé la decisión, que es, y bueno, no se puede estar en la misa y tocando la campana a la vez. Salvo ahora con las cuestiones electrónicas, por ahí con alguna aplicación lo podría hacer, pero bueno, como refrán me parece que no está bien aplicarlo. No se puede estar en los lugares que yo tengo responsabilidades y a su vez estando en Tandil. Vos pensás que yo en Tandil estoy el fin de semana con suerte. Bueno, obviamente lo uso para estar con mi familia, mis hijos, y tratar de tomar algún contacto mínimo. Dentro de un rato salgo para Buenos Aires, o sea que no me veo cumpliendo funciones. No, pero pensaba después de dejar tu cargo, tu banca allí, digamos, más allá de las actividades dentro del partido, que no deben ser pocas, a esta altura, pensaba, no sé si como un deseo, pero mirá si te lo pide. Me obliga la actividad que tengo a viajar mucho, yo no estoy en Tandil. Por supuesto que estaré siempre que he sido llamado Estado para brindar un consejo, para plantear una mirada, para un análisis desde lo lejano. Pero también hay que, mirá, hace muchos años yo aprendí, Brasil al fondo, acá, está lleno de imprescindibles. Nadie es imprescindible. Y también hay que saber correrse para dejar crecer. Digo, yo tengo el mejor de los recuerdos, y espero que tengan un recuerdo razonable de mi paso por las tomas de decisiones locales, pero me parece que también hay gente que lo ha hecho, o posteriormente lo ha hecho muy bien, digamos. Así que, nadie es imprescindible. Carlos, gracias por molestarte hasta acá. Ya estás viajando de nuevo, pero tuviste la gentileza de acercarte aquí hasta el estudio del ECO. Un gusto para mí, como siempre. Muchas gracias. Carlos Fernández, diputado nacional, charlando de varios de los temas. Obviamente la cuestión política es lo que subyace a días nada más de las PASO.